¿Qué haría? Sí, fíjese si se la dejo amplia para que salga usted por donde le dé la gana. Para que no me digas que me pregunte unas cosas. Lo primero que haría sería convencer al resto del Consejo de Ministros de que en los presupuestos del Estado lo correspondiente a este nuevo ministerio pues tendría que ser mucho más significativo, ¿no? Así como el poder y las competencias de ese ministerio. Los ministros siempre estiman lo que mandan en función del volumen de presupuesto que manejan. Bueno, es que eso es fundamental. Pero sobre todo pediría poder, es decir, cambiar las reglas del juego para que tuviera poder, poder centralizar las decisiones en toda España sobre la materia de vivienda y del suelo. Aquí, como ya ha introducido nuestro compañero muy bien, aquí en el año 98 se cambian las reglas del juego. Se convierte la vivienda y el suelo, sobre todo, en un bien, en vez de ser un bien de primera necesidad, se convierte en un bien especulativo. Eso fue en el año 98 y desde entonces pues nadie lo ha cambiado porque a toda la industria política le va muy bien todo esto. A la industria política le va muy bien. Por ejemplo, Almudena dice que va a ser alcaldesa de Torrelodones. Bueno, pues mira, por ejemplo, ella, si un día es alcaldesa de Torrelodones, puede coger el catastro de allí y decir, a ver, ¿cuánto suelo hay aquí que es del ayuntamiento? Por ejemplo. Y que sea urbano o que pueda ser urbanizable o que pueda ser recalificable. Lo primero que hay que solucionar es eso. Y entonces ella puede llegar y decir, vamos a ver, esto, mira, hombre, si aquí hay 15 hectáreas de suelo urbano y tal, y esto es del ayuntamiento y está aquí criando, ¿cómo se llama? Cardo. Malvas. Y entonces dice, vamos a ver, ¿esto cuánto vale esto? Dice, nada. No, no, no. Muchas veces, nada. No, no, no. Lo que quiere el ayuntamiento. El 90% de descuento del valor de mercado. Venga, y pongo ahí a unas promotoras ahí delante. No me pongas de ejemplo a mí de eso. Bueno, yo te digo lo que podrías hacer. Ahora le contestas. Si quieres. Ahora le contestas. Le dices, mira, hago un concurso y digo, a ver, promotoras, preséntenme su oferta para hacer aquí, no sé, 500 viviendas, por ejemplo, de protección oficial. Sí, el precio tasado. Este es el precio del suelo que está regalado. Hágame usted las ofertas. A ver. Y el que gane, pues a construir. Y luego se asignan estas viviendas. Puede ser una parte alquiler, otra parte a compra. Y luego, en función de los colectivos que haya, como a los jóvenes, por ejemplo, los menores de 30 años, pues no sé qué, lo que va haciendo. ¿Qué pasa? Que ese suelo y esa vivienda va a ser muy competitiva al lado de la que tienen en Torlodones, que valen las casas allí cojones de obispo, con perdón. Mi pregunta, mínimo paréntesis. El Estado, ¿realmente la función del Estado es hacer eso? No puede hacer eso. Hoy no puede hacer eso. Es que yo no creo que... Si usted me ha preguntado si usted fuera un ministro de economía... Mira, yo le digo lo que... Sí, tiene razón. Yo le he dicho lo que haría usted, efectivamente. Ahora, estaría convirtiendo, repito, un bien de primera necesidad en lo que es un bien de primera necesidad. No un bien especulativo, que es en lo que han convertido a la vivienda y al suelo. Y luego hablamos de la ley de vivienda.